Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Aquí me encuentro en Ross, bueno, fuera de Ross y miren el estacionamiento que me tocó, ando bien feliz porque me tocó aquí luego, luego y mientras yo observaba esta señal pensaba y consulté con mis ancestros y dije, ¿por qué a todo mundo le gusta venir aquí? y les voy a decir por qué todo mundo quiere venir a Ross cuando vienen al país porque esto es como un outlet encuentras, para empezar, tesoros entras y encuentras tesoros, cosas que jamás imaginaste marcas que no conocías y jamás imaginaste y aparte encuentras todo tipo de marcas originales, auténticas, a precios bajos vamos a entrar a ver si es cierto lo que digo y qué es lo más nuevo que nos trae Ross, let's go shopping vean esto, ¿qué son? ¿saben por qué me gustaron? son chocolates, pero ¿saben por qué me gustaron? porque después la cajita me puede servir para algo cuesta $4.49 ahí puedes guardar realmente muchas cosas están bellas esto va al carro de los Salomejores por ser lo mejor, que lo más seguro es que sí aquí estamos viendo aretes y quiero que vean estos guests de $3.49 ya lo vieron, $3.49 abajo tienen Jessica Simpson tienen Natasha vamos a ver aquí más arriba tienen más Natasha muchísimas cosas y aquí le das vuelta y aparecen más aretes Steve Madden, ¿ya los vieron? qué bonitos, muchos Steve Madden muchos guests en Givenchy que son de su línea outlet en $13.99 está Bubble Bar Bubble Bar es una muy buena línea Ralph Lauren aquí a la derecha los tienen en $17 Betsy Johnson los tienen en $11 y aquí hay unos grandísimos como para dejar la oreja en el piso dos mariposas más Natasha les quiero decir que el día de hoy me traje a Mark Jacobs ¡yay! saben que que siempre la traigo conmigo en el carro pero adentro traigo este bracelet de coach que es lo que siempre me llevo rápido y ahí está todo y siempre voy a cargar con mi té este es de la marca Aeropostal Sport me gusta porque esto ayuda con el viento y con la lluvia noche playa $16 cuesta auténtico y su precio real es de $52 así es que como la ven es de la talla mediana y nada más veo uno que quiere decir que están en otro lado o ya se los llevaron todos listo para la foto ¿verdad picarón? él y su gatillo siempre van a andar juntos hasta la muerte de hecho saben que toda su fortuna se lo dejó al gato ¿quién cuidará al gato? alguien sabe bueno aquí está Carl Lagerfeld por $15 $15 ojalá bueno fuera $50 y es una mochilita bien estructurada tiene un cierre principal aquí hay otro cierre que bueno que no nada más es así y es una mochilita que costaría $198 así es que está muy bien esto me recuerda mucho a las Marc Jacobs que están súper de moda ahorita todo esto está súper trendy aquí esta Carl Lagerfeld te cuesta en $50 y aunque la vean chiquiturrita cabe todo y acá hay un corazoncito de quién es bien integrado Love Carl dice Love Carl bien integrado que bien saben no han metido perfumes nuevos pero estos siempre los van a ver aquí Fancy de Jessica Simpson $15 está Hollister Free Wave este trae 100ml por $18 así es que si les gusta algo de aquí pues ya saben que aquí y mucha gente aquí compra para vender MCM no me imaginé MCM es una marca de lujo lo saben la verdad no sé qué tal huele a MCM pero esto cuesta $19 una no sé bolsa MCM te salen $2000 más o menos y eso que son algunas de nylon Tommy aquí nos dan dos $15 por uno y $15 por el otro qué raro ¿no? o sea como el 2x1 o como porque ambos vienen ahí encerrados Juicy Couture I Love Juicy está en $20 y tiene 30ml y luego de este lado está Banana Republic Peony and Papacorn por $21 y es un eau de parfum de 75ml aquí está Barberry Touch y este es de 3.3 onzas en $40 sé que Ariana Grande en muchos países se vende muy caro así es que aquí tenemos Thank You Next y este es el grande y te cuesta $25 solamente es de 30ml perdón pues no es ni el grande pero tampoco es una miniatura ay yo les tenía que mostrar esto yo de verdad que se me antojaron porque ¿cuáles son sus papas favoritas? díganme las mías son los Doritos y los Chiros o Chetos pero estos serían los que pican y esos no puedo pero estas son unas brochas what? miren no sé qué tal estén pero cuestan $4 esto se me hizo súper diferente ¿qué opinan ustedes de esto? aquí está JLo o Jennifer López es un Eau de Perfum y cuesta $13 y es de una onza esto dice Audrey me encanta ese nombre Audrey me encanta verdad si tú era una niña le llamaría o Mérida o Audrey $13 miren lo conocen ¿qué tal estará? están viendo lo que yo estoy viendo ¿serán Carl? al principio dije son Ralph Lauren pero no miren sí son Carl son Carlos Laguerreto pesan sí pesan pero sí miren son Carl Lagerfeld me encanta que vendan aquí cosas así porque no en todos lados hay outlets pero si tienes un Ross ya le hiciste amigo oigan déjame ver el precio pues no se quieren ir de aquí porque no tienen precio ya salió todo lo que es primaveral miren $17 por Daisy Fuentes estos me encantan con maxi dresses o vestido largo en $17 todo esto tiene memory film les he dicho que el memory film es buenísimo porque es como estar caminando sobre nubes y no te cansa estos son cliffs de White Mountain ay dije ya se madroleó mi termo no $16 esto está súper bien el precio aquí encuentras mejores precios ay Carlote me encantaron estos los he visto anteriormente y me gusta fíjense como tienen esto memory film eso ayuda mucho a que tengas nada más ahí el pie totalmente plano $15.99 y ¿qué marca serán? no me di en diamo creo que son aquí al lado hay unos tenis de la marca Red no tienen memory film y estos cuestan $20 ah pero nada nada se va a sentir tan delicioso como unos sketchers nada nunca jamás en la vida videorrea videorreal a ver pero por qué no tienen precio los que quieran ah miren $33 esto es en serio la neta no pesan nada se ponen y se quitan fácilmente rápido te vas y eso está bien difícil porque me encantan a mí y están súper ligeritos ay miren me los volví a encontrar nomás que sí están bien pesados pero por qué no tienen precio aquí está $47 talla 7 mira canijo muchacho quítese estoy viendo que tienen muchísimo de diseñador este es de hourglass y piden $6 solamente y es para las cejas este está súper fantabuloso Jacqueline Hill Jacqueline Cosmetics y ¿esto cuánto cuesta? y qué es se me hace que también es un lip lipstick el precio es de $3.99 mucho más barato que en otro lado tienen varios tonos y este es ten oferta en $10 y este es un facial de esta marca que realmente la vende se fuera y es muy cara también será Too Faced better than chocolate miren estas son las sombras de Too Faced que son carísimas en la vida real $27 aquí ¿quién las ha probado? últimamente todo lo acolchonado todo lo de nylon me está llamando mucho la atención todo lo que es puffy así de este estilo y aquí tienes como quien dice cuatro cosmetiqueras porque es la que envuelve dos, tres y cuatro y esto cuesta $15 aquí en Ross ¿qué les parece? ahí lo puedes llevar todo muy bien estas me recuerdan a Victoria's Secret ¿a poco no? Cosmetic Backset también te dan dos pues la que cubre y la que viene por dentro y esta te cuesta si lo volteo cuesta $10 Juicy Couture cuesta $10 por esta cosmetiquera que está súper bonita me encanta me encanta también lo terciopelado y esta te cuesta $10 que son diferentes modelos ¿cuáles parece más bonita de las dos? si te quedas quieta te lo voy a agradecer los Fanny Packs o este tipo de Bell Packs se están usando como pan caliente el pan caliente se usa no se come bueno es lo mismo en fin se están usando muchísimo y se llevan como pechera hacia el frente y esta cuesta $25 pero hay unas muy muy caras así es que no sé qué tal esté por dentro porque no la quiero ya saben yo quiero sacar todo pero todos se dan cuenta en el cierre si el cierre corre casi súper mantequillosamente es buena calidad y también te tienes que fijar en las costuras eso tenía una pelusa pero bueno $25 por esta Mark New York aquí hay otra de Mark New York es la misma calidad y cuesta $28 y también este estilo baguette se está usando bastante y este color también como aceituna como un color así sapo feliz recién casado no sé $28 ¿vieron qué bonita se me hizo esta blusa esta ya mediana de la marca Emily Daniels y me encantó vean nada más porque está toda metálica me fascinó cuesta $12 solamente pero ay no sé como que sería como para inspirar una canción les gusta me fascinó mírenla de cerca bueno hasta ahorita ¿qué opinan? ¿vale la pena venir aquí o no? aquí tenemos estas como moto jackets no es piel esto es como vinipiel en $20 pero el interior me encantó el forro vean todo estrellado literal están bellas así son por la parte de atrás se me hace que esto sí se plancha como a vapor no las puedes meter pues yo creo que las secadoras sí se quemarían un poquito este es un como desastre $25.99 es un saco en color rojo aquí encuentras también mucha ropa de vestir eso me gusta miren la parte de abajo en todas las tallas y estoy viendo que hay un Rafaela que también es una marca muy buena Rafaela en $20 Rafaela pues pero es que cuando llegan a surtirnos a nosotros esta marca siempre oyes Rafaela ok me encontré UGG que encontré UGG miren what $25 ¿por qué te emocionas tanto? porque es bien difícil encontrar UGG hasta en la tienda de UGG te es difícil encontrar miren esto o sea ¿quién va a tener frío amiga? pero si necesitaría comerme más hamburguesas para llegarle a la talla $25 wow encontré UGG tienen varios Juggers chequen llega hasta la extra large $11.99 y este es Aeropostale y se siente súper bien la tela obviamente ¿qué más hay por aquí? este color les gusta no sé qué tal este ¿qué será? Levi's este es Levi's y este cuesta $11 ¿qué les parece? ¿qué más tenemos? Puma se fijan todas estas marcas ay pero el reflejo de la luz $20 por Puma ¿qué más hay? ¿esto qué marca es? Aeropostale chequen o Aeropostale y esto te cuesta $12 miren esta es una blusa de manga larga de mezclilla pero de esa mezclilla súper delgadita de la marca ¿qué es? miren ahí está la etiqueta piden solamente $22 y aquí tenemos otra etiqueta también en donde debería debería sí darnos el precio real que es de $50 miren esto encontré este pantalón de la marca Jessica Simpson está en todas las tallas de $69.50 aquí está la etiqueta que mucha gente lo que hace cuando viene a Ross a comprar es quitar la etiqueta de lo que pagó y vender al precio de la etiqueta que es lo más justo de verdad $20 y les he repetido porque si alguien quiere este precio tiene que venir personalmente y a ver si te lo encuentras porque a veces es difícil miren este está padre también bien sueltito y este es Mark New York Mark New York piden $17 esta Michael Kors la tienen rebajada otra vez miren en $15.99 en color verde esta me encantó la vez pasada me la iba a llevar y no la llevé porque salí corriendo de repente se me va el tiempo y yo así ¿qué horas son? ¡ah! ¡es hora de ir por el hijo! ¡no! ya no pude llevarme nada miren esta Perception hecha en Vietnam por $10 y es manga larga y se siente la tela vamos a ver cómo cae miren muy padre esta también es Michael Kors en todas las tallas está divina la verdad me encanta cómo tiene esta parte si saben cómo así parece boca enojada pero no no está enojada ¿verdad? no ok cuesta $17 Michael Kors desde $98 vean esto a $17 ¿quién lo iba a decir? vean ¿quién lo iba a decir? wow increíble esta Calvin Klein que es más sporty es así como más cropped no no es cropped es más como sporty y cuesta $15 esta está padre oigan ¿desde cuánto? desde $49.50 rebajada en $15 esta está ya grande ya la mediana se la llevaron porque sí estaba pero miren así baggy te la puedes poner ¿no? claro amiga esto que será un vestido o será para dormir yo creo que es vestido pero se siente muy finito pero sí pareciera de dormir a ver a ver si aquí nos dicen algo nos informan no pues bueno se lo pondrían para dormir no yo me lo pondría para dormir ahí digan ¿para qué es? este en $8.99 ay este bra me encantó yo lo vi de lejos y así con permiso miren creo que es Juicy Couture no es Tommy es Tommy Hilfiger yo por los colores pero miren Tommy Hilfiger te cuestan $25 y la etiqueta marca $80 o $60 ahí está sí y te dan dos vean en la parte de abajo dice Tommy ok ok aquí arriba hay otro que me llamó la atención este es de Jessica Simpson pero Jessica ¿por qué te andas cayendo nomás así de la nada? mi cabeza ¿cuál cabeza? cuestan $15 y te dan dos aquí hay unos rebajados miren Nike Dry Fit y piden $10 por estos Nike pero están chiquititos están bellos esta pijama también es de la marca bueno perdón también es extra large o es más bien plus talla plus este es 1X pero la tela ay no se imaginan sí la pueden la pueden más o menos percibir cómo está $17 por dos piezas de la marca Laura Ashley y esta te cuesta $17 les gusta arreglar su jardín aquí venden muchas cosas para jardín pero sobre todo la luz solar por ejemplo miren y ahí se asoma de metichona andas de metichona viendo qué compran estoy esperando que vengan por mí ay pobrecito parece un ojo así el ojo de un cocodrilo bueno pues es lo que haces lo cargas así te voy a dejar para que te vea la gente ok ok y en la noche pues se va a prender la luz del ojo de cocodrilo pero también tienen de este estilo estas están bien padres en la noche se ven bonitas y las no sé las pones así junto a un caminito más o menos así junto a florecitas no sé algo así y saben que se me hace que esto también a los mosquitos los atrapa no solamente son luces pero también son atrapamosquitos porque hay no hay mucho mosquito estas están en la noche cuando empieza la primavera y el verano díganme cómo están los mosquitos en donde viven ay yo muero moribundamente oh dios mío qué adorable muero cuesta 20 dólares el pollo no soy pollo pollito pues y miren este ay qué súper a pearly le encanta estar así toda encerrada 16 dólares uy pero aquí caben 1, 2, 3, 4, 5 como 6 pearly's what todo lo de perro miren aquí le he comprado varias cosas a pearly pero por ejemplo esto que es para para las uñitas miren la cara de frustración que tiene el pobre hombre de que no lo compren es horrible es para las uñas vean esto cuánto cuesta ay cuesta 10 dólares y luego aquí para qué es esto self cleaning se me hace que es para como quitarles también pues todo el pelo que les sobra ah no para quitártelo tú de tu camiseta de tu ropa todo el pelo que se queda ahí de perro o de gato en 10 dólares pero esto está padre para las pelusas también les doy un tour de las camas perrunas miren esto cositas de este lado tienen cobertor que también es bueno tener para ellos miren con huesitos y todo estas cuestan 9 dólares más barato que en el veterinario en el veterinario te dan un pedacito nada más por 15 16 más o menos miren esta roja ay esa de pollo me fascinó cuesta 9 dólares esta roja y acá hay una miren ahí está ella Jessica y su perro 9 dólares lindas todas 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 están bonitas ahí está de Snoopy no es que yo sea huevurris pero estos ayudan mucho para ya no tener que poner la mesa y agarrar de todo no creen están padres y traen tenedor cuchillo cuchara pero vamos a ver a cómo están a 10 dólares y te dan 20 qué opinan o sea 50 centavos me imagino el jueguito no tienen en este color gris tienen en este color bueno todos son iguales pero nada más la parte de aquí cambia no sé qué opinan qué opinan de esto o está padre para una fiesta no ok aquí a un lado tienen estos plumones que he visto que están súper virales también en todos lados los andan vendiendo qué opinan si los están vendiendo en todos lados cuestan 15 dólares y son el dupe de una marca muy cara eso sí sé las libretitas me encantan los journals la verdad luego sí me sirven 5 dólares pero miren no las puedo abrir porque pues con una mano como que no se puede pero hay muchísimos journals aquí journals me es difícil decir la palabra me hago bolas write it down esto está padre por 4 dólares no estoy viendo planners no los estoy viendo aún seguramente sí tienen pero aquí para hacer la lista del mandado de cosas que necesitas me encargué uno de Erin Condren y espero que sí lo use esta vez devocional de la mañana miren será libretita o será algo no si tiene para leer ay qué bonito este está súper bonito un poco de tiempo o un pequeño tiempo con Dios cuesta 6 dólares aquí está este de la mariposa y este cuesta 3 solamente no take a train a ride just to see you ride for hours just to please you You don't know how much I need you Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone Here I am in the area of the vestidos, this is big but in all sides, look at this mezclilla, I need a planchada, that's it, but well, there is a lot of clothes You can buy it if you buy it in $15, the part of the back is like this, the brand is called Speed Limits And here I am looking at something like corrugated, also kind of like a mezclilla, short, and this is the part of the back, or your back, in $13, what do you think? All these clothes are beautiful, this style of blouse I have seen that it is a lot of and it is also wearing it with boots or tennis, look at this, it says that it is all It is big but it is incredibly big, I don't think, no, it is one plus, I know, because it says medium and above it says big, but I have seen that many people use it And these clothes, what? I am in junior's, but in clearance, look, for carnaval, I like them, I know, they are $12, $12.99 and they have also in, no, this is different Pero estas como satinadas, tienen estos colores Todo esto se supone que está en oferta, miren, $10 por esta chamarrita Yo sé que de la ropa me paso a los vestidos, a los cables y a todo, pero les digo por qué, porque luego llega gente y ni modo de estar ahí de metichona, no sé Este está padrísimo, es de esa tela de las bolsas que últimamente me gustan, $17, weekends every day Vean lo que les digo, veo que muchas personas usan, porque este es como de primavera, ¿estamos de acuerdo? Bueno, cuesta $9, y este es un blusón largo, y he visto que se lo ponen con tenis, lo crean o no, o botas vaqueras, o un cinturón Uy, pero cuánta fantasía morada Wow Toda lentejuelosa, miren No, yo aquí ya no quepo, pero así, ni comiéndome 15 mil ajos A lo mejor sí, bajo de peso y bajo rapidísimo, y a veces me tengo que detener normalmente Esto debe ser una talla cero, ¿no? Sí, $40 dólares cuesta el vestido, y lo tienen también en este color ¡Oh, qué cosa! Los cobertorcitos también me encanta verlos Y como ahorita están viniendo los colores pastel por Easter, pues mucho mejor Porque son los colores más bonitos, ¿no? Como que se me hacen más tiernos Ay, miren este de las abejas Maya, Maya ¿Quién veía esa caricatura de la abeja Maya? Hoy ya estoy muy ruca $13 dólares Miren este de atrás Ay, a ver Será un huevo estrellado o una flor Es una flor Es tan lindo Lo de Easter Vean nada más Ya, chico Ay, eres tan bueno, conejo Llevándote al pollito de no sé quién No te lo estás robando, ¿verdad? Piup, piup, piup No puedo decir nada Cuestas $18 dólares El conejo rateró Y aquí tenemos a la conejita Que es súper, pero bien coquetona ella Y esta no tiene precio Ni modo, amiga Vas a matar a la de atrás Cuidado, cuidado a la de atrás Ay, el borreguito Ay, cosita Qué cosa tan bella Cuidado, cuesta $5 dólares Miren qué bonito Me encanta Este otro conejito Está en $6 dólares Hello Estos me encantan Ah, creo que es de pila o qué Han de tener musiquita o algo Esta es una toalla Qué súper bella Miren Es una toalla de gato Nunca había visto algo así ¿Qué marca será? No sé Pero, ¿saben? El precio No sé dónde esté Pero me imagino Que a menos $7 dólares Porque no les quiero dejar Todo feo aquí I thought you loved me You loved me Ooh, I honestly thought that you loved me Love me Ay, ay, ay So why would you make me You make me Go to stupid parties with your homies Your homies Ay, 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 ay When you know, when you know When you know I'll wait too shy to function When you know, when you know When you know I'll probably mess up your night Baby Ooh, baby Ooh, I really need for you To save me Save me This right now Everybody's dancing Going crazy Kind of love for all A kissy But I'm feeling Kind of spacey I just want Oh I just want Están llenos de flores Ay, eso de la primavera Cómo pone de bueno Por verdad Llenos de flores Este palo Me cae tan mal Pero lo hacen Para que no pueda sacar El carrito De la tienda Pero sigamos Ok Muchísima decoración Los mismos de acá Que se la pasan Ahí meditando Ahí siguen Las piedras también Qué bonita familia Qué bonita familia La familia huevos Todo esto sigue aquí Miren El elefante Estos que me encantaron Pero no les encontré No les encontré El par O sea, yo quiero Dos igual Del mismo tamaño Están en 17 Muchas cosas de decoración Ay, no Miren Es increíble Wow Qué les puedo decir De las flores Ay, no En verdad Que no es difícil La verdad Vean todo Es que de verdad Que me pongo Me pone loca Porque es tanto Que a veces No sé ni qué mostrarles Wow Chequen Muchísimos arreglos florales Mucho para arreglar Tu hogar Los precios Los precios Más o menos Algo así Te cuesta 11 dólares Y esto es Cerámica Está muy, muy, muy bonita Algo así Te sale en 9 dólares El de la cabeza Que le salió pelo De hierba Cállate Cuesta 6 dólares A ver Vamos a ponerte así De este lado Tienen todo Lo de organización Para las oficinas Esto creo Esto es muy fácil De encontrar De hecho Hasta en el Dollar Tree Esto está en 5 dólares Probablemente Te lo encuentres De menos calidad Lo cual es Pues de esperarse Y aquí tienen Para poner Tus algodones 5 dólares Q-tips Tiene 3 separadores No sé si lo puedan ver Bastante de eso Vean Brushes Para el maquillaje Todo esto Organizadores de cosméticos Estos están padres Para una oficina Me imagino yo Y ya vienen las fragancias Para que tu hogar Huele rico Siempre Díganme en comentarios Cómo ustedes Refrescan su hogar Da Con abrir la ventana O le tienen que poner Una vela O le echan Qué Para que huela rico Sobre todo Cuando uno cocina Que Se quedan los olores Ahí Díganme Qué usan Nunca les muestro Las alfombras Porque una vez Traté de mostrarles Una alfombra Y me fui para atrás Con todo Y alfombras O sea En serio Literal aquí Poinc Y eso fue hace años Y desde eso dije Nunca en mi vida Así que no les golpeé Las alfombras Vuelvo a mostrarlas Porque Sí duele Oigan Sí duele Pero Tienen mucha alfombra De este lado Yo quiero una Para mi oficina A ver Ay Esta está padre Pero ustedes creen Que yo puedo sola Ya lo intenté Imagínense Y ahorita con la muela Toda No Mejor no Este estilo Me encanta Me encanta Porque está así Bien cozy Miren Está bellísimo Está súper bonito Me encanta Tienen muchísimas Cosas de decoración Por ejemplo Esta está súper Bonita también Pero es blanca Y está preciosa Pero imagínense Cómo se va a ensuciar De este lado Encuentras De todas las marcas Un montón de ganchos Pero de todas las marcas Está Tejari Están Estos otros Que son Oasis London Hay muchísimos Y tienes este tipo Para que no se caiga Por ejemplo Una blusita de seda Que la pongas Y que no se te Descuelgue Porque en este tipo De plástico Como este Sí se va a descolgar Ok El precio Más o menos Aquí Por 25 Serán gratis Oigan No veo el precio Y es que Este está bien pesado Ah ya lo vi Te salen 14 dólares Por 25 Lo cual se me hace bien Ok Tienen de este estilo Miren De plástico Que también Pues Si pones algo ahí No se cae Qué bueno Pero si no Si te aconsejo Estos de terciopelo Así es que Hay miles Y miles marcas Y diferentes colores Estas lamparitas Qué lindas Ay de honguito Qué bella Qué cosa A ver Y el precio No pues no Uh Ando bien feliz Porque mañana Voy por mi amiga Silvana Al aeropuerto Ya se regresa de Perú Yeah Ya me abandonó Mucho tiempo 10 dólares Miren estas Qué modernas Cuánto costarán Esto se me hace bien moderno ¿No lo creen? Así Este me encantó Por dorado Miren cómo está De gliteriano Cuesta 20 dólares Y se ve así Lo puedes poner En donde quieras Pero me imagino Que esto va en el baño Porque está al lado De estos pobres Que no saben Lo que les espera Pero lo puedes usar Para lo que sea Sin embargo Me gustó Cuesta 20 dólares Y lo tienen en negro También Brilloso Ahí los tienen Los dos De cortinas para baño Tienen bastante No veo De otros colores Estoy viendo muchísimo En colores claritos Lo cual se entiende Pues porque ya viene La primavera Venden muchos liners Esto los pones detrás De la cortina Para que pues No se empape La cortina Pero sí Hay bastantes El día de hoy A mí me gusta Ver las colchas Presentadas así Y no que estén Encerradas en una bolsa Porque no las puedo Tocar ni sentir Por ejemplo Estas son tres piezas Cuilteado Esto es cuilteado Es el tipo de bordado Y el precio No me lo da así Cuesta 37 dólares Y es queen Tienen de este estilo También Miren Les gusta Aquí te presenta Cómo se verría Y este es king ¿Cuánto costará una king? 35 dólares Están bien bonitas A ver esta otra Cómo bordada Miren así es ¿Se pueden ver? Ok Y esta está en 60 Tienen cobertores A ver de este lado Este en morado También está bonita Ahí está Así se va a ver Y esta costaría Uy No sé Pero como unos 50 Vamos a poner Bien Los cobertores Van a estar de este lado Ya les mostré Uno que otro Y aquí tienen más Esta es una colcha En color rosa Tres piezas 40 dólares Miren Uy Esta está padre también Esta me gusta Por Shabby Chic Chequen Y este es king Quilt En 55 Ya trae más Miren Ahí trae más El hombre Ok Me voy a hacer Como lo que no lo vi La 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 Llegamos a Maletolandia Norica Por esta Norica Piden 55 Samsonite Que es muy buena marca Piden 75 Es de esperarse Estoy viendo Una que otra Guess Monogramiada Por ejemplo Esta Está monogramiada Y nunca he visto Algo así Fíjense ¿Y esto para qué? Ay Que súper diferente Tiene un compartimento Así Está en 85 dólares Es grande Miren Guess No pesa Porque hay que ver Si pesan o no Tommy De este lado Por ejemplo Algo así Con rueditas Te salen 54 Norica Ahí arriba Hay más Ahí se ve mejor Camiseta De la marca Nike En 17 dólares Y este es Extra Extra large Pero la tela Se ve súper bonita Aquí atrás 2X Este es de dama ¿Y usted qué hace aquí metida? Oye Perdón Nike Ya descubrí tu secreto Carteras para caballero Y esto es un caballo Así pensé que era Como un pájaro Pero no Ok Ahí están Y Tiene todo esto Y esto te cuesta 6 dólares Tiene para que pongas Ahí tu tarjeta de crédito Ahorita la voy a meter bien Esta es de la marca Guess Y esto sí es Guess original Auténtico De 48 dólares Aquí te la dan En 12.99 Y es así Es que no la puedo sacar Perdón Tienen Levi's Y vienen en su cajita Listo para que Si quieren regalarla Y estas de la marca Levi's No se dejan Están vivas No sé qué comerían Pero es así Miren Y esta cuesta 15 dólares ¿Qué más hay por acá? American Bison Que se me hace que esto es piel ¿Saben? Están en 10.99 Vean Tienen este flap De este lado Así son Y también tienen su cajita De madera Es que me encanta Uy Que hay una Michael Kors Es que es raro ver Michael Kors De caballero De 98 A ver En cuánto está Muero moribundamente Por ver En 20 dólares Y esta es piel Wow Esa está padrísima Wow No había visto Michael Kors aquí Vean lo que les digo Los blusones largos 18 dólares Que se ven padrísimos Esto es de Juniors Y está en 17 Son cropped Y hay que plancharlos Aquí está otro blusón Como los que les digo Están súper suavecitos La tela muy Muy finita En 14 dólares Y estos pantalones Me encantaron Por la parte de atrás Están padres Talla cero Jajaja Que risa Y en mis sueños Más salvajes Aquí termina mi video El día de hoy Gracias por ver Por estar conmigo Una vez más Por esperarme Oigan Porque así me tardé bastante Si les gustó mi video Les gustó mi trabajo Déjenme un like Suscríbete si quieres Nadie te va a obligar Pero vas a ver Ay sí Y pues déjenme un comentario Me dicen Qué les parece todo esto Con mucho cariño Se despide Con mucho cariño Se despide de ustedes Amiga Lenier Es que está difícil Decirlo todo Bye Ychubis Ychubis